La Universidad de Antioquia C. de Sonzón, el Hospital San Juan de Dios y Cornare realizarán la carrera Ecosol RUN, una competencia atlética en pro de las familias protectoras del páramo del municipio. El fin de semana no solo tendrá la competencia deportiva, desde el sábado 22 varias actividades se desarrollarán en torno al páramo de Sonzón. Una carrera para todos los sonzoneños y también para poderles mostrar a las demás personas la riqueza cultural y turística que tiene este municipio. Los invitamos a todos para que este 22 y 23 de junio estén muy articulados y en sintonía con mostrar las riquezas de este municipio. También los invitamos para que el día 22 nos acompañen en el Hotel El Tesoro a las 3 de la tarde, tendremos una ponencia por dos profesionales que nos van a ampliar la importancia de la protección del páramo y de lo afortunados que somos de tenerlo en nuestro territorio. También queremos informarle a toda nuestra comunidad sonzoneña que debido a este gran evento en nuestra carrera Ecosol RUN se va a hacer el cierre de vía desde la base militar hasta el Cristo del Páramo, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, con el fin de que todos nuestros deportistas puedan hacer este recorrido adecuadamente. El día sábado 22 vamos a tener acá en la plaza principal un evento cultural con todas las personas que nos van a acompañar después de la ponencia que se va a tener en el Auditorio del Tesoro y el día 23 con nuestra Feria de Emprendimiento todo este fin de semana para que nos acompañen, para que nos visiten y para que estemos en son de esta gran carrera. La carrera inicia en la base militar. En la plazuela, esquina del Olímpico, gira a la izquierda con dirección a la esquina de Trastuta, donde toma la avenida. Allí toma la vía hacia los municipios de Nariño y Argelia, llegando hasta los puntos marcados. Los deportistas se regresan nuevamente hasta la plazuela. Ahí toman la carrera sexta para llegar a la meta que estará ubicada en la plaza principal. Es muy importante tener en cuenta que para esta gran alianza se unieron instituciones como es la Universidad de Antioquia, Cornare, la S. Hospital San Juan de Dios y la Administración Municipal de Sonsón, en la cual buscamos una alianza muy estratégica para que todos contribuyamos a la protección del páramo. Es muy importante tener en cuenta que estas familias no pueden producir en estos predios porque esta zona está en conservación, entonces esta alianza surge para contribuir y apoyar de alguna manera estas familias. Queremos agradecer a todas las instituciones que nos apoyaron en poder realizar este evento. Queremos entonces también que la comunidad sonsoneña se sienta muy gratificada por tener este páramo acá y corramos entonces el 23 de junio por el páramo de Sonsón. Actividades académicas, culturales y feria de emprendimiento estarán en torno a esta primera versión de EcoSong Run, una apuesta de estas tres instituciones de Sonsón para promover y crear conciencia frente al ecosistema páramo, riqueza natural del municipio y la región.